Muy bien, muchísimas gracias, Juanpi. La seguimos en un ratito. Vamos ahora a cambiar de tema porque en medio de las denuncias por abuso sexual, Juan D'Artes dejó el país y viajó a Brasil. Vamos a hablar de esto con Silvina Ajmar, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Silvina. Gracias, buenas tardes. Así es, Juan D'Artes. Hoy nos levantamos con esta noticia que había emprendido un vuelo a San Pablo. Recordemos que él es oriundo de San Pablo, él nació ahí, es brasileño. De manera que no llama tanto la atención, no es un destino, digamos, insólito que haya acudido para refugiarse, como muchos dijeron, de las denuncias por violación de una menor, de la que tuvimos noticias la semana pasada cuando Telma Fardín contó su verdad. Ahora, viajó desde el aeropuerto de Rosario, lo hizo muy temprano en la madrugada, justamente calculamos que sería para encontrarse con la menor cantidad de gente posible. Es cierto, pero nadie puede escapar de las redes sociales, nadie puede escapar de un teléfono celular que esté cerca y pueda registrarlo, y esto es lo que pasó con Juan D'Artes. Hubo algunos pasajeros que estaban cerca y pudieron tomar una foto, un video, e incluso hubo una, aparentemente una fanática, que se sacó una selfie, también la publicó en las redes sociales, de manera que todo el mundo se enteró muy rápidamente de lo que estaba pasando. Bueno, y lo que generó muchísimas dudas es qué pasará con la causa judicial ahora que Juan D'Artes está en Brasil, cuáles son las leyes brasileñas con respecto a la extradición, a cómo se podrá tratar esto, quién habló y se refirió a esto, fue la abogada de Telma Fardín, la escuchamos. Como es de público conocimiento, Juan D'Artes ha viajado a Brasil. Este hecho, digamos, puede llegar a representar algún tipo de obstáculo para la concreción de justicia en el caso de Telma. Sin embargo, todas las denuncias de violencia sexual de las mujeres de este país, digamos, tienen que sortear obstáculos para llegar a la justicia. No esperábamos que fuera un camino fácil. Juan D'Artes ha dicho que él se va a poner a disposición de la justicia, esperamos que cumpla con su palabra y que este viaje a Brasil no sea una estrategia dilatoria. Por el estado del proceso y por cómo está la causa y porque no hay una causa, no hay ninguna causa, digamos, acá en la Argentina, sino que hay una investigación iniciada en Nicaragua, no había ninguna estrategia legal que nosotras pudiéramos implementar para lograr evitar que él se fuera. O sea, él no comete un delito yéndose del país, eso quiero dejarlo en claro. Nosotras necesitamos que se genere ese lazo entre la Fiscalía de Argentina y Nicaragua porque Telma no tiene recursos. Telma pudo viajar y realizar la denuncia gracias al apoyo económico de sus compañeras. Imagínense que si nosotras tenemos que ir a producir toda la prueba a Nicaragua, viajar nosotras, llevar a todos los testigos, eso lo que tiene es, digamos, un costo económico muy grande que nosotras verdaderamente no estamos en condiciones de afrontar. Telma no es una chica que tenga infinidad de recursos como para pagar esa cantidad de pasajes, alojamiento, etc. Bueno, entre otras cosas, si ella dice esto va a traer más dificultades, sabíamos que esto iba a ser difícil, pero él no comete un delito yéndose a otro país. Eso fue lo que dejó en claro Sabrina Cartavia, que es la abogada de Telma Fardín, y ellos dicen que estaban esperando que esto podía ser una estrategia, ¿por qué? Porque en la Argentina se podía extraditarlo para que continuara con la causa en Nicaragua, si es que él no acudía a la justicia como prometió hacerlo en la única entrevista que dio. En cambio, desde Brasil hay otras leyes que, digamos, protegen a sus ciudadanos y no permiten la extradición. De manera que, en ese sentido, se entiende como un refugio. Sin embargo, ellos dicen, bueno, él dijo que se va a presentar a la justicia, hasta ahora no podemos decir que no lo vaya a hacer ni podemos, digamos, anticiparnos a eso. Claro, así que veremos a ver cuál es la reacción de Juan de Artés al momento en que lo cite verdaderamente la justicia en Nicaragua. Pero quien se refirió a este refugio que vos mencionabas, Silvina, es la propia Telma Fardín a partir de su cuenta de Twitter, que dijo, por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan de Artés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal, dijo. Bueno, habla del refugio que vos recién mencionabas, ¿no? Cuando me recriminan, ¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario. Yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración. Esperá que la justicia actúe, me dicen. ¿Qué justicia? Me pregunto. Bueno, es contundente Telma en este sentido. Ellos, tanto el colectivo de actrices como Telma en este programa, cuando estuvo en su entrevista, aclararon que para ellos la primera manera de confrontar esta situación, mientras se espera que pase algo con la justicia, como ella dice, que es justicia, es poner en la primera plana lo que está pasando y el caso de que ella fue víctima. ¿Y qué pasó? La repercusión enorme que tuvo y el apoyo que generó inmediatamente en todo lo que es el arco de las actrices. Ahora, por otra parte, en la charla que tuvimos aquí, ella dijo, yo no creo en el escrache por el escrache mismo, porque también eso se pone en duda. Dice, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar si la justicia se empieza a llevar adelante de esta manera y no a través de la justicia? Pero es cierto que los tiempos de la justicia nos han demostrado muchísimas veces que no son los que tienen que ser, ¿no? Además, como ella decía también en la entrevista, es muy difícil de demostrar algo que pasa en la oscuridad. O sea, es algo que pasa a puertas adentro, que es muy difícil de demostrar, sobre todo nueve años después. De manera que se entiende que si bien hay una estrategia de parte de la abogada para llevar adelante esta instancia judicial, lo que se buscó con esta denuncia es llamar la atención sobre una problemática que abarca a todas las mujeres y que por eso generó también tanta adhesión y tanta repercusión y tanta empatía en muchísimas personas, ¿no? Y que además tiene como una relación un poco con lo que pasó también con el Me Too en Estados Unidos. Claro, totalmente. Cuando se denuncia a Harvey Weinstein, se lo denuncia por medio de entrevistas en dos publicaciones conocidísimas como son The New Yorker y The New York Times. A partir de eso empiezan las investigaciones judiciales y es hoy, que ya pasó un año, que recién se ratifica que va a haber un juicio para Harvey Weinstein. Un juicio por cinco casos. Y estamos hablando de que Harvey Weinstein fue denunciado por al menos 80 casos. Claro, claro. O sea, y ni hablar de la cantidad de mujeres que se animan a partir de escuchar una denuncia pública, ¿no? Sin dudas. Bueno, también esto, por supuesto, el viaje de Juan de Artés tuvo muchísima repercusión y muchos famosos mostraron su enojo a través de sus redes sociales. Vamos a repasar alguno de ellos. El caso de Dolores Fonsi. Dolores Fonsi fue la primera en contarle al mundo, digamos, que había pasado esto y empieza diciendo esto, amanecer sabiendo que Juan de Artés se fue lo más campante a refugiarse a San Pablo, salió en un avión desde Rosario, hoy al amanecer, y si se queda allí será muy difícil la extradición y la investigación. Gracias por todo patriarcado de mierda y buen día. Bueno, y mira cómo nos ponemos este hashtag que se ha hecho viral, ¿no? A Anabel Cherubito y se fue, mira cómo nos ponemos. Claro, retomaron todas, digamos, el tuit de Dolores Fonsi y a raíz de eso repudiaron la salida de Juan de Artés del país. No obstante, es cierto que no está incurriendo en ningún delito, eso cabe aclararlo porque no es que, digamos, nosotros entendemos que salió para refugiarse, pero en principio no está incurriendo en ningún delito. No, y lo dice la propia abogada de Telma. Un placer, Silvina, tenerte aquí, como siempre. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quedate ahí que ya venimos con más. En instantes, Boca busca entrenador. Quiere a Gustavo Alfaro, pero Huracán pone sus trabas. En instantes lo hablaremos aquí con Ale Casar. ¿Ya venimos?